El Servicio Nacional de Fronteras está formado por 3.800 hombres y mujeres profesionales, quienes bajo el liderazgo de su director general, Frank Alexis Ábrego, trabajan incansablemente por defender la soberanía nacional e integridad territorial, garantizando la tranquilidad de los pobladores de las áreas fronterizas. Con el apoyo del presidente Ricardo Martinelli, Senafron ha optimizado su equipo, instalaciones, tecnología y procesos operativos permitiendo efectividad en su servicio, limitando a las organizaciones narcoterroristas que intentan delinquir en nuestro territorio. Siendo un arduo trabajo, los fronterizos valerosamente arriesgan sus vidas. Su labor también se extiende a llevar institucionalidad gubernamental, ayuda social y humanitaria a quienes más lo necesitan en las comunidades de difícil acceso. Senafron es un engranaje estratégico de la seguridad regional, formando parte de importantes organismos policiales multilaterales, tales como Ameripol, la Comisión de Jefes de Policías de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, y de la Comunidad Latinoamericana de Inteligencia Policial, CLASIP, asumiendo recientemente la presidencia ejecutiva de esta última. Nunca se siente tan grande y fuerte un fronterizo como cuando se inclina a ayudar a un niño necesitado. No existe un blindaje que haga insensible a un hombre de honor ante el sufrimiento de un inocente. En los rincones más alejados de nuestras fronteras, encontramos niños con discapacidad, pero con grandes talentos. Niños que con atención adecuada podrán dirigir el futuro de nuestra nación. Aportamos individualmente de corazón, porque creemos en estos niños y en su futuro. Si tú crees, yo puedo. ¡Dios y patria! Senafron se enorgullece en apoyar la Teletón 2030. Hace 500 años, los Cuevas, liderados por Panquiaco, guían a Vasco Núñez de Balboa y su gente a lo que hoy conocemos como el Mar del Sur. Y todo esto inicia en el Gran Darien, una de este y otros grandes momentos de nuestra historia. Por ello, para nosotros, esta región no es solo nuestra zona fronteriza. También es nuestro tesoro histórico. Tierra desde donde se vislumbró la conquista del sur y pulmón de nuestra nación. Tierra desde donde se vislumbró la conquista del sur y pulmón de nuestra nación. Tierra desde donde se vislumbró la conquista del sur y pulmón de nuestra nación. Tierra desde donde se vislumbró la conquista del sur y pulmón de nuestra nación. Se acabó la paz y la tranquilidad social aquí. Llegamos nosotros. Que vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ejército del pueblo. Juramos vencer y venceremos. Allá en la montaña, donde nace el frío, van los fronterizos a proteger el suelo mío. Allá en la montaña, donde nace el frío, van los fronterizos a proteger el suelo mío. Paloma, palomita, titipú, paloma, palomita, titipú. Cuidan las fronteras con mucho valor, cuidan nuestra patria, ellos se llaman... ¡Cena fronteras! Paloma, palomita, titipú, paloma, palomita, titipú. Paloma, palomita, titipú. Paloma, palomita, titipú. Paloma, paloma, palomita, titipú, palomita, titipú. Yo vengo de monte adentro, y allá donde duerme el viento, donde crece la ternura y el hombre es de sentimientos. Yo vengo de monte adentro, y allá donde duerme el viento, Calla donde duerme el viento, donde crece la ternura y el hombre es el sentimiento. Yo beijo de monja adentro, calla donde duerme el viento, donde crece la ternura y el hombre es el sentimiento. Yo beijo de monja adentro, calla donde duerme el viento, donde crece la ternura y el hombre es el sentimiento. Con el lema Dios y patria yo le digo panameños. Que cena pronto te promete proteger el suelo y medio. Que viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá y ahora, viva Panamá. Estamos los fronterizos cuidando de Panamá, por eso todos decimos Dios y patria Panamá. Viva, viva Panamá y ahora, que viva Panamá y que viva, viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá. Este es el video de los panameños y panameñas que han tomado el nombre y la denominación de fronterizos. En la inspiración desprendida y anónima del servicio a nuestra patria, por aquellos que ofrendaron sus vidas, por las historias de ausencia, por los esfuerzos diarios, por el amor a nuestro Panamá, por los impresionantes sacrificios. Por la mirada cuidadosa, por el amor a nuestras familias y a este ismo. Este es un álbum de recuerdos que quedará grabado en la memoria de los panameños. Un álbum que revela el fronterizo verdadero, que llega al corazón de todos los habitantes. Desde la inmensidad del Darién, en la hermosura de nuestras costas lunas, en la concurrida y extensa frontera tico-panameña, en las inóspitas e intransitables trochas, recorridas paso a paso, en las difíciles caminatas, en el rigor del clima, en la religiosidad tradicional de nuestros pueblos y aldeas indígenas. En el apoyo constante a la humilde niñez panameña, por la alegría de sus sonrisas, por sus esperanzas de libertad, esta es apenas una parte de nuestra tarea. La otra la recorremos en los espacios dedicados al respeto, a la convivencia, al democracia y al pluralismo, en el dominio del comportamiento propio y en el goce por los deportes. Somos forjadores de caminos. Allí donde palmo a palmo se construye país, somos mediadores ante los caminos desviados por el delito y la indiferencia. Allí estamos, ante las adversidades y las inclemencias de la naturaleza, ante el sufrimiento de quien lo ha perdido todo, ante la contemplación anhelante del desvalido. Con el pasar de los años nos convertimos en el motor social de la incredulidad, transformada en confianza, en el cazador de los sueños que se consideraban perdidos. En el protector incuestionable de los derechos humanos. Simbolizamos al líder vestido de uniforme pixelado, revestido de autoridad, reconocible no sólo a través de un emblema o de un nombre, sino de esa potencialidad humana, vigente en el portador de cada uniforme policial. Somos protectores del medio ambiente. Creemos en la importancia de nuestros campos y en los sueños y semillas de esperanza que desde allí se siembran. No tenemos dudas sobre el valor de la familia como cimiento y pilar de la sociedad. Creemos que ésta se construye con el compromiso y los valores inculcados en el corazón de nuestros niños. Ellos son el futuro de nuestra nación. Recorremos las fronteras de nuestro país. Viajamos por Panamá en un peregrinar de libertad. Navegamos, volamos y patrullamos con amor nuestra querida patria. Para permitir que otros puedan hacerlo. Este es nuestro homenaje estructurado por las imágenes vivas, escritas por un alfabeto que habla la memoria del corazón, donde se describe la abnegada, sacrificada e importante historia de un policía fronterizo y su impacto sobre la vida de tu Panamá. Este es nuestro homenaje a quienes están detrás del uniforme, a quienes con perseverancia continúan construyendo el cenafrón de los panameños. Tremendo espectáculo que nos han ofrecido esta noche las unidades del Cenafrón, señores. El Servicio Nacional de Fronteras fue creado mediante decreto ley número 8 del 20 de agosto del 2008 como una institución policial especializada en la protección de nuestras fronteras. Su actual director general es el comisionado Frank Alexis Ábrego, quien adelanta un proceso de modernización de nuevas políticas y estrategias de seguridad. Que ubican al Servicio Nacional de Fronteras, Cenafrón, como la mejor institución de seguridad pública del país, integrada por 3.800 panameños y panameñas que valerosamente, día y noche, arriesgan sus vidas por la seguridad de nuestro país y sus habitantes. Vamos a recibir entonces al comisionado Frank Ábrego para que nos diga cuál es esa donación que han traído esta noche. Sí, muy buena noche a todos los presentes, a los televidentes. Ante todo un saludo muy especial de parte de los 3.800 hombres y mujeres que componen el Servicio Nacional de Fronteras y que día a día dan incluso hasta su vida por la protección, la libertad y la democracia en nuestro país. Como dijo Bill Gates, mi ambición ha sido siempre así realizarles los sueños. Esta noche nuestro patrocinio, como todos los años, inicia por los 40.000 balbojas. Y es que en este mundo globalizado hay quienes creen que la felicidad se encuentra en las posiciones materiales. En acumular grandes fortunas, para nosotros los fronterizos a la felicidad la hallamos en la sonrisa de un niño, en las lágrimas de agradecimiento, en un sincero apretón de manos y en ayudar al necesitado. Decía Gandhi, la felicidad se alcanza cuando uno la piensa, cuando uno la dice y cuando todos estamos en armonía. Durante este proceso, nuestros compañeros de servicio en las más recónditas regiones del país, como el agente Ruto Rodríguez, que en estos momentos está en Paso Canoa, el agente Ángel Morales, que se encuentra en el puesto fronterizo de La Miel, el sargento Serapio Dojiramá, que está en la comunidad de Matugantín, el agente Rodolfo Herrera, que está en la comunidad de Cocalito, el sargento Maricio Guay, que está en el puesto de Las Delicias, el agente José Cortés, que se encuentra en el puesto de Breñón, y el sargento Eufemio Barría, que está en Limones. Gracias al aporte de ellos, en las alcancías pudimos contribuir con 25.000 balbos adicionales. Todos sabemos que nuestro bello y querido país limita con el Mar Caribe, con el Océano Pacífico, con la hermana República de Colombia, con la hermana República de Costa Rica. Sin embargo, también existe un límite que muchos no queremos ver, la frontera de quien todo lo tiene y el que nada tiene. Esa división la vemos a diario en nuestros patrullajes. Debemos lograr que esta separación cada día sea más pequeña. La educación, la salud, el desarrollo social, pero sobre todo nuestro compromiso, harán que esto desaparezca. Por eso, hacemos un aporte adicional, producto del esfuerzo de cada unidad, de distintas actividades que se realizan durante el año, de 40.000 balbos adicionales más. El aporte de todos hará esto posible. Si queremos seguir siendo una nación próspera y grandiosa, recordamos las palabras de Winston Churchill que dijo, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Por eso, si tú crees, yo puedo. Dios y patria. Gracias. Gracias.